Bueno, ministro, hay elementos sin dudas importantes en las decisiones que se están comunicando, pero como usted señalaba, es un primer paso dentro de ese camino hacia el mercado cambiario que hay que establecer en el país. Este tipo de cambio que se ha establecido de 120 pesos por un dólar es aquello que usted decía de un tipo de cambio fundamentado, es esa la palabra exacta. ¿Cuál sería el tipo de cambio o cómo sería un tipo de cambio de verdadero equilibrio para la economía cubana? Que es algo de lo que han estado hablando muchos economistas, especulando, diciendo y qué impacto debe tener esta medida dentro del conjunto de las medidas que nuestro gobierno está poniendo en práctica y pondrá en práctica en las próximas semanas. Muy bien, Randy. Mira, hemos utilizado con toda intención nuestras últimas informaciones el concepto del tipo de cambio económicamente fundamentado y no del tipo de cambio de equilibrio. Entonces, hasta este momento de lo que hemos hablado, que es de las operaciones de compra, el tipo de cambio económicamente fundamentado es aquel que nos da un respaldo, una garantía razonable de que hay un incentivo a vender esas divisas al Estado y a que el Estado las pueda comprar. Eso no podemos hacerlo. Ya dijimos que no podíamos hacerlo con 1 por 24 y hemos estado haciendo algunas estimaciones, algunos cálculos y consideramos que es un tipo de cambio en ese entorno, unido a lo que ya expliqué de la legalidad, la posibilidad que se está abriendo de que las personas que tienen un dólar en efectivo o dólares en efectivo puedan legalmente cambiarlo por moneda nacional, por pesos cubanos y consumir en pesos cubanos. Bueno, yo recuerdo que en la estructura que hemos hablado, la circulación mercantil minorista del país, más de un 75% es en moneda nacional. O sea, aquí se paga en moneda nacional el combustible, aquí se paga la electricidad, aquí se pagan los servicios de comunicaciones, aquí se pagan los paquetes de Texas en moneda nacional, aquí se puede ir a los hoteles en moneda nacional. O sea, hay un nivel de demanda de moneda nacional también y por lo tanto todas las personas que tienen divisas las pueden canjear ya legalmente a un tipo de cambio que nosotros llamamos económicamente fundamentado y que le garantiza un retorno en moneda nacional que hoy por hoy incluso le da una capacidad de compra por encima de la que recibimos los que tenemos salario. O sea, esto nos crea a nosotros una discusión en los precios relativos. Pongo un ejemplo, una persona que compra ahí un litro de gasolina a 30 pesos, si lo mides por el tipo de cambio, uno por 24, está comprando el litro de gasolina a 1.20 en dólares, estoy hablando. Si lo mides ahora, vendió un dólar y recibió 110 pesos, bueno, ese es el ejemplo que pusimos, bueno, mira a ver a cuánto le sale el litro de gasolina. O sea, hay un abaratamiento de los precios relativos que se mantienen en moneda nacional cuando tú obtienes esa moneda nacional a partir de canjear divisas. Y eso mismo pasa con la electricidad, eso mismo pasa con otros servicios que nosotros vendemos y con los precios de los productos en pesos. O sea, aquí no se están incrementando los precios de la canasta familiar normada, ni se están incrementando los precios de las tiendas en pesos cubanos, o sea, no hay un crecimiento del nivel de precios de la economía al nivel del nuevo tipo de cambio. Entonces, te podrás comprender que estas instituciones, nosotros tenemos que apurarnos. Tenemos que apurarnos en seguir avanzando en un funcionamiento coherente del mercado cambiario porque resolvemos problemas, pero bueno, se nos generan otros propios de esa trayectoria, entre el punto A y el punto B, que como decía, tenemos que irla construyendo. O sea, tenemos algunas, en ese sentido, cuestiones que hay que atender con urgencia, que no significa, y que no vamos a incrementar. Fíjate, y esto lo alerto, lo alerto incluso a nuestra población, esta medida que hoy estamos anunciando oficialmente aquí no genera en absoluto ningún fundamento, ninguna justificación para incrementar precios. O sea, que mañana alguien diga, tuve que subir los precios porque ahora dijeron eso, que van a, en la mesa redonda, que van a comprar el dólar a 120, a 110, bueno, el tipo de cambio de la anclaje, como ya explicó, y tengo que subir los precios. No, no, esto no tiene ningún impacto. Nosotros estamos hablando de comprar divisas y dar peso cubano a cambio. Y en ese contexto, mientras más alto el tipo de cambio, más estimula la compra por el Estado. Entonces, consideramos que ese tipo de cambio, al margen de las distorsiones que ya expliqué, genera en el sistema de precios relativos, que tenemos que avanzar en eso, pero todo tiene costo. El mayor costo hoy, 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 es no tener las divisas. No tener las divisas, claro. Entonces, nosotros tenemos que poner las balanzas también en ese sentido. Y, en la misma medida que podamos tener la capacidad de captar esas divisas, invertirlas en economía, incrementar las ofertas en peso, podemos ir tomando decisiones también en el ordenamiento de los mercados. Y, repito, lo esencial aquí es las ofertas en moneda nacional, que es la que da el incentivo a que tú canjes la divisa, tienes peso porque consumas en peso. Vas a un hotel, compras un paquete de Texas, compras el combustible, pagas la electricidad, pagas tu canasta familiar normal y consumes, tienes otros consumos. Tenemos que ampliar las ofertas en moneda nacional. Ya lo decía, hay que ver esto en la integralidad de las medidas. Por ejemplo, exceso de circulante en pesos cubanos, el exceso de circulante en moneda nacional es una cuestión que afecta la estabilidad del mercado cambiario. No la puedes ver alejada. Entonces, si tenemos un déficit fiscal como el que tenemos que tener hoy, fíjate, porque yo incluso lo hemos dicho, no nos arrepentimos de lo que hemos hecho en los dos años de COVID, pero nosotros sabemos que hemos tenido la necesidad para proteger a nuestros trabajadores de inyectar dinero en circulación sin respaldo productivo. Y eso es inflacionario. Nosotros no podemos aspirar a que trabajadores que estaban interruptos, que estaban, nosotros le pagamos 60% de salario, en algunos casos 100% de salario, mantuvimos fuerza laboral, bajo nivel de actividad con prestaciones y que eso no tenga un impacto en la inflación porque hay leyes. Entonces, tú inyectas dinero en circulación sin respaldo productivo, no creces en nivel de oferta y por supuesto el ajuste lo hace después. La demanda a las empresas. Entonces, pero bueno, siempre decimos todo tiene costo. ¿Cuál es el costo entonces? ¿Cuál era el costo de no haber tomado la decisión y decir no, restringe el presupuesto del Estado y desempleo y no hay dos meses de salario y se acabó? O sea, que no nos arrepentimos, pero hay cuestiones que ya con la recuperación gradual que tiene la economía tenemos que ir poniendo en su lugar y hay que controlar el déficit fiscal. La emisión monetaria a partir del financiamiento del déficit presupuestario, o sea, emitir, poner dinero en circulación para financiar el déficit del presupuesto que no tiene respaldo productivo va en contra del mercado cambiario, va en contra de la estabilidad del tipo de cambio porque todos esos pesos presionan después sobre los fuentes de divisas y por lo tanto si lo que corrige esa correlación entre los pesos y la divisa es el tipo de cambio y el tipo de cambio sube. Tú podrás decir, bueno, subió el tipo de cambio, claro, porque estás inventando peso en circulación contra la misma cantidad de dólares. Entonces, es lo que decía la ministra presidenta, hay otras medidas que tenemos que trabajar en el control fiscal, en la evasión fiscal, cada vez que hay una persona natural o jurídica que no aporta, no cumple los aportes del presupuesto del Estado, va en contra del mercado cambiario, es dinero que se queda en circulación en el lugar inadecuado, donde no debía estar presionando sobre qué, sobre la oferta. Entonces, esto no es una medida mágica, es una medida imprescindible, hemos iniciado, creo que hemos dado un paso muy importante para el país, y por supuesto es un paso y no podemos parar, es un paso que tenemos que seguir avanzando en esa dirección, incorporando a la 20, etc. y 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